Hay que seguir adelante, siempre fuerte como antes, que luchar es lo que me toca. Solo tú puedes vencerlo, puedes llenar de estrellas mi universo, hay que vivir la vida y el momento. Tiene un cañón de alegría, por venas llevo tus melodías y ya le voy ganando el tiempo. En este tiempo de las mil batallas, yo me puse el traje de macanayas y mi guante de guerrero. Escuchando tus canciones, por todos y todos los rincones, Manuel, tu voz se aguanta el firmamento. ¿Dónde andan celebrando? Que tú le sigas cantando a Elena Huelva entre otros tantos. Andalucía por bandera, tu guitarra marinera, acompañándote a lo más alto. Cómplice de tantas emociones, saca a la tierra sus canciones, de amor a alegría y llanto. Que no, que no, que no, que no, que no me da la gana, que yo salgo aquí con más fuerza y con más ganas. Un pasito más, uno que otro más, que no, que no, que no, que no me da la gana, que no y me voy de aquí. Que a mí gana, porque a mí gana, gana.